Hacemos el Chacotero Sentimental. Muy buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura. ¿Y qué edad tiene Laura? 34. 3.4. Ya, ¿y? Nada, Rompi te quería contar algo, sí, que tengo guardado hace mucho tiempo. ¿Ya? Se llevó a la señal igual. No, 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 yo estoy clarito. Ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo soy casada, ya, hace un par de añitos ya, pero aproximadamente como de los 12 años, si no mal recuerdo, que estoy enamorada de un hombre, que, no sé, igual hemos pasado un montón de cosas, ¿cachai? Pero, sinceramente, es un amor que hasta el día de hoy sigue ahí latente. Yo creo que... Espérate, 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 espérate. ¿Te casaste con ese hombre? ¿Es tu marido? No, no. Yo estoy casada. Espérate, perdona, a los 12 años tú de repente iba a ir caminando con la bolsa del pan recién no arrastrada y de repente, ¿a dónde miraste? Ya había un caremono. No tan así, no tan así, pero sí lo conocí cuando era muy chica, la verdad. Espérate, pero ¿y de dónde salió el caremono ese? El que... del que estoy enamorada. ¿Sí, vos? Eh, no, lo conocí porque yo en ese tiempo bailaba en los religiosos allá en Antofagasta. ¿Y qué edad tenía el tonto ese? Yo creo que 14 años, puede ser. ¡Ah, pero es un amor de infantes! Sí, la verdad es que sí. Ya, y espérate, pero ya tenís 34 años, han pasado 22 años, en algún minuto ustedes se tiraron alguna miradita, un besito, alguna cosita, o siempre fue como una... No, pues durante, obviamente, todos estos años, no te voy a mentir, yo he estado con él. ¿Estado? ¿Qué significa estado? Completamente, con todo. Ah, incursión, la cosa de los cuerpos, todo el sistema, digamos. Todo, 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 obviamente. Ah, ¿y en qué grado la incursión con su amor? Eh, mil por ciento. ¿Mil por ciento? Sí, no, o sea, realmente es como igual, eh, hay una historia de amor, ¿cachai?, que en cierta forma se vuelve muy imposible, y eso es como lo que a veces me bajonea, ¿cachai?, de repente pensar que tuve la oportunidad, no lo voy a negar, eh, quizás de estar con él, pero yo, la muy tonta, me incliné por este otro lado, de pura boba, ¿no? Ya. Pregunta, pregunta, él, 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 había algo que les impedía estar juntos, había como una imposibilidad, el loco se, no tengo idea, ¿por qué? Porque si tú me decís que estuviste con él, la cosa de los cuerpos, estuviste todos los años, lo querís, lo amás y no sé qué, ¿por qué no estáis con él? No estoy con él porque, eh, la verdad que en el concurso de nuestra vida hemos compartido muchas cosas, de hecho, somos, aparte de, de, de tener ese sentimiento grande, somos muy amigos, eh, pasó que yo igual en un momento me desaparecí de su vida, el de la mía, ¿cachai?, porque igual pasamos por la etapa de la adolescencia y todo eso, y escogimos diferentes caminos, eso, eso es la verdad, y en el momento quizás con el, no, pero que no me, no, no me la hablí en poesía, no me la hablí en, ay, que es lo que pasa, que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, así fue, así fue, no me vengáis con los caminos, si el amor es un camino, entonces, no, lo que pasa es que yo te tiré para allá, el loco, ya, si no estáis, ¿por qué, 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 loco, qué, qué? No, en este caso yo me casé. Pero que, pero es que, no, pero es que no es así, si a usted le gusta el hombre, el hombre le gusta a usted, ¿cómo te ponía pololear con otro canademono? ¿Cómo él pololea con otra chiquilla? ¿Cómo se casan con otros? Es que lamentablemente las cosas se dieron así, la acaso. No, 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 no me hablís como futbolista, no, lo que pasa es que lamentablemente lo entrenado en la semana no se dio el resultado y las cosas se nos dieron de esta forma, no, estos son sentimientos, ¿por qué no estás con el amor de tu vida? De tonta, ya te lo dije recién. ¿Por qué te casaste? De tonta también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Van a cagar la tarde, el último llamado, van a cagar la tarde! Me imaginaba que iba a reaccionar así. ¡Está el agua helada! ¡Está el agua helada! Oye, espérate, después de que te casaste tú con el tonto, con el cornudo este y la otra, el otro con la honra, ¿usted ha estado juntos de carácter corneándose a todo el mundo? ¿Qué crees tú? ¿Qué sí? Obvio. ¡Ay, pobre gente! ¡Pobre tu marido! ¡Pobre la marida! ¡Pobre! ¡Ah! ¡Qué tonteña! Mira, por par de tontos están involucrando cada vez a más gente. Oye, espérate, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuando estás incursionando con tu marido, cerrás el ojo y pensás, ¿y qué es el otro? ¡Di la verdad! Di la verdad. Obvio que voy, obvio que te voy a decir la verdad, claramente. Sí. Y la verdad, Rosa, en serio, y pensás que el otro, y querís que sea el otro, despertaste, despertáis, abrís los ojos y es este, y decís, ¡ah, conche, no vale! No, ahí me doy vuelta, le doy la espalda. No, o sea, igual es difícil porque igual con la relación con mi esposo nunca ha sido del todo buena tampoco. Siento, en cierta forma, una responsabilidad más que amor o más que cariño, incluso. Estando con él. Es un tema igual delicado, la verdad, muy delicado. ¿Por qué no hace responsabilidad tenía un hijo? ¿Tenía un hijo? Yo tengo cuatro hijos. ¡No, ya, córtala, po! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo cuatro hijos? Sí, tengo cuatro hermosos hijos. Dos grandes ya igual. No, si los feos siempre son de otros, po, si los hijos feos que uno ve en la calle nunca son de uno. Oye, espérate, espérate, ¿tenís cuatro hijos con este marido que no quieres? ¿Claro? Pues nada, que te demoraste en entender que no lo querías. O sea, lo tengo claro igual de hace mucho tiempo. ¿Y él sabe de este otro caremono? No, para nada. Para nada. Pobrecito, pobre gente, cómo hay mentido, cómo hay involucrado a este otro, a tus cuatro hijos, le así creer que... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que me atreva igual a enfrentar todo esto, me imagino yo. ¿Ya? ¿Así que eso? No, la verdad es que igual obviamente no es fácil tampoco estar con esa carga en cierta forma emocional, mental, ¿cachai? Pero por este otro lado, por ejemplo, si te hablo de mi esposo, él, no sé, él es como una estatua en la casa. No, si no me engañas aquí con la estatua en la casa, si aquí vos te paraste en esa familia a mentir, entonces no me engañas. Ay, es que mi marido... No, no me estoy justificando, ojo. ¿Cómo que no? No, no me estoy justificando, pero lamentablemente, mira, muchas veces uno encuentra lo que no tiene en la casa y... No, si no me engañas aquí con lo que encuentra, que la casa y que la hueá, porque vos desde los doce que tenís puesto el ojo en el otro caremono, boba. Oye, ahí he escuchado muchas historias y me imagino que tú sabes que es así. No, si está bien. Lo que yo digo es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya, ok, te casaste. Sí, no sé por qué, ay, no, es que no sé por qué me casé. Ya, te casaste. Pero tuviste un hijo. Ay, que no sé, que ese día andaba tan loca. Un hijo. Tenís cuatro, po, weón. Sí, me hago totalmente responsable de eso. Yo creo que mis hijos no son el problema tampoco. No sé, el problema eres tú y tu mentira. ¿De cuándo te vas a hacer cargo de lo que sientes? Cuando sea valiente, yo creo. Cuando realmente lo asuma como corresponde. ¿Y este caremono hace cuánto que no lo veis, por ejemplo? A tu amor de la vida del amor. ¿Qué es lo que pasa con el amor de la vida del 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 amor de la vida? Sí, también estoy en trámites de divorcio. Aún estando con mi esposo, porque es algo que nosotros pensamos que es lo correcto. O sea, como te digo, yo creo que en algún momento mi relación, de hecho, va a terminar. Pero, como te decía recién, es por temas muy delicados que no tienen que ver, quizás, con esto que te estoy contando. A ver, pero espérate, ¿tú te estás divorciando de tu marido y él todavía no sabe que te estáis separando? Sí, él lo sabe, oye. Sí, entonces, ¿cómo que...? O sea, ¿estás separado? No, pues sí. Seguimos juntos, en cierta forma, en la casa y todo normal, ¿cachai? Pero legalmente los... ¡Qué lindo, qué lindo! Seguimos en la casa todo normal. ¡Por fin algo normal! ¡La quinta normal y tú! Oye, la idea era desahogarme, me estáis retando todo el rato. No, pero espérate, es que espérate, es que me estáis contando la cosa por parte, te estáis separando, entonces. Sí, sí. Legalmente, sí. ¿Pero todavía le dais de comer a la nutria con el tonto? ¿Ya fuiste ya? No, obvio, como te digo, si nosotros estamos siendo la vida normal. Normal, no me hables de normal, si tú... ¡Normal! Oye, ese tema del divorcio es una cosa mía, igual. Creo que es necesario, igual. A lo mejor tomamos la decisión también de casarnos muy apresurados y no hicimos las cosas bien. Ya, entonces, ¿él ya no vive en tu casa? ¿Mi esposo? ¿Sí? Sí, sí. Dime que... No entiendo. Espérate, no entiendo. Ya, mira, te lo resumo, entonces. Voy a tener que llamar a Fernando Ádria para que me explique la... ¿Qué onda, comadre? No. Te estáis divorciando, pero estáis con el tonto adentro de la casa. Sí, sí, totalmente. Así es, así es. Ya. Sí. Ya. Es que no creo que sea necesario. O sea, obviamente no todos los divorcios son iguales, ¿cachai? Pero yo este trámite lo inicié hace tiempo, igual. No, pero en general los divorcios... Es mucho acuerdo. En general los divorcios son como cuando, no sé, separa. Separación, divorcio. Y separar es uno allá y el otro acá, no todo junto. Es lo que estáis. Estamos tan bien que nos estamos divorciando. ¿Eso me estáis diciendo? No, no estamos bien. El hecho de que mi esposo esté en la casa y estemos en cierta forma juntos no significa en ningún momento dicho que yo estoy bien con él. Pero tampoco, si hablo mal de él, que vas a decirme tú, ah, estás justificando. Entonces, eso es otra cosa. No, es que aquí lo que pasa es que tú metiste gente al baile y tú estás poniendo la música y cortaste la música y todos que dejaron de bailar. A tu ritmo, siempre. Entonces, ese es el egoísmo. Porque tú tenías otro amor que nunca dejaste de ver en todos estos años. Entonces, eso es injusto para ti, para tu marido, para tu familia, para todos, pú. Entonces, no... Sí, que el loco es vaca. Ah, sí, es vaca. Ah, que tus hijos son todos unos... Ah, ya, ya. Pero aquí todo partió con la pata para el otro lado, pú. Te pusiste los zapatos al revés, pú. Entonces, al rato de caminar te duele, pú. Sí, podría ser. Sí, pú. ¡Sí, pú! ¡Sí, pú! Pero eso era lo que te quería contar. O sea, obviamente no... He sido súper cuidadosito, ¿cachai? Pero, no sé, pú. ¿Qué podrías decirme tú o qué podrías aconsejarme tú relacionado con todo lo que te conté? Hazte cargo. Primero empieza a sacar a la gente que le hay mentido toda la vida, ya. Pues dile a tu marido que se vaya a la casa, a los hijos, dile que... Empieza a hacer un poco de honestidad, pon un poco de verdad en tu vida, pues. Todo es mentira, todo es chiva. Basta. ¿Entendido, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Por ahí va la mano, mi reina, y te vamos a ponerte un tema. Esto es Miente. Miente.